Pero dejadme que escuchemos sobre ese origen del dinero, ese origen que no consiguen demostrar en el juzgado y que la juez todavía no encuentra indicios de ilegalidad, porque no sé cuál será el trámite que necesita. Fijaros, la exnovia de Puyol lo que decía sobre esa declaración de Puyol, que el dinero viene de papá. Ahora verán. Lo único que hay de cierto allá, lo único que hay de cierto allá es que tienen las cuentas fuera. Mira, los niños mayores de edad. Lo de la herencia, a lo mejor hay una herencia, pero a ver, los que ya tenemos unas edades sabemos que en 1980 un señor que se moría 600 millones de pesetas de las antiguas pesetas, no los tenía nadie en España. 600 millones de pesetas o 700. Bueno, y eso con que esta mañana ha declarado Puyol, pero una de las beneficiarias, porque dice, esto lo dona mi padre en herencia, una herencia que no puede demostrar con ningún testamento, a Marta, mi mujer, y a mis siete hijos. Y hoy Marta Ferrusola, que tenía la oportunidad de decir, perfecto, mi suegro me dejó beneficiadísima, o simplemente fiduciaria o lo que fuera, mientras mis hijos eran mayores, se ha negado a declarar, ha ejercido sus un derecho constitucional perfectamente, pero no ha explicado ni pío, Víctor. A ver, yo lo que quería decir antes va un poco más allá de todo esto. Es insólito el hecho de que todo esto, el descubrimiento de los negocios de la familia Puyol y tantas otras cosas ligadas a CIU, ligadas a Unío también, de asuntos de corrupción, no hayan hecho mella en lo que es el apoyo de buena parte de la ciudadanía catalana, buena parte, no toda, por supuesto, seguramente ni el 60%, pero buena parte de la ciudadanía de Cataluña ha dado y sigue dando al proceso independentista. Que eso va menguando, estamos de acuerdo, pero sigue siendo un apoyo muy importante, porque es el descubrimiento de que la frase de que nos roban los de Madrid es una falacia total y absoluta. El robo se ha producido allí, o todo apunta que se ha producido allí por los señores que están salvando la patria. Os voy a dar información, el expresident Puyol ha contestado a todas las preguntas de la jueza y del fiscal anticorrupción, cuidado que está interrogando directamente el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, no han delegado, estamos hablando de un juzgado de instrucción cualquiera, porque no es Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es juzgado de instrucción y es la primera vez que yo veo que en persona el fiscal jefe anticorrupción se planta a Cristina en un juzgado de instrucción corriente y moliente y dice, la noticia que estoy leyendo en este momento, que el expresidente ha contestado a todas las preguntas de la jueza y del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, y que las declaraciones, cuando han salido del juzgado por esa puerta de atrás, Jordi Puyol solamente le ha dicho a los periodistas, las declaraciones las ha hecho quien las tenía que hacer, o sea, ha declarado Puyol, no ha declarado Marta Ferrusola. Pero la jueza ha tomado medidas cautelares contra Puyol, no se sabe todavía. No, 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 se han ido a su casa y no trastían. Pero ¿ha podido retirarle el pasaporte o ha podido...? No se han pedido, no se han pedido. No se han pedido. Si no se piden, no puede la jueza, lógicamente. El fiscal jefe o María Rita la canta ahora, el tema se ha sacado aquí no sé quién. Yo trabajé cuatro años en Cataluña, no sé, tú también trabajaste y todo el mundo sabía de qué va esto. Pero perdóname una cosa, estamos hablando de hoy, vamos a ver. Lo que dice José Alejandro Vara me interesa mucho, vamos a ver. ¿Es posible que ante un delito confeso de fraude de cuatro millones, hablamos de delitos fiscales más de 120.000 euros, que hoy no se pidan medidas cautelares? Sí, sí, yo te lo explico. ¿No hay que pedir medidas cautelares? Es que como me parece que apuntabas antes tú, no se puede probar el origen. Perdona, no, perdona, no solo delitos fiscales, es que puede haber otros delitos. Pero si ha dicho el que no es un delito fiscano. Perdona, no, no, es que puede... No, vamos a ver, Carmen Chur, no te líes. El que el origen del dinero sea legal o ilegal es otra cuestión. Que hay delito fiscal, ya lo hay, porque ha dicho que se ha negado a pagar durante 34 años. Lo ha reconocido. Lo ha reconocido. Por lo tanto, el delito fiscal, ¿cómo va a estar prescrito? Que no prescribe. No, no, pero pudiera darse el caso de que esté prescrito. Y además, no está demostrado que sea una cantidad X la defraudada. Porque claro, tú calcula, este señor ha hecho una declaración de que se ha acogido a una llamada amnistía fiscal. Entonces, ese acogerse a la amnistía fiscal... No, no, esto ha sido fuera de plazo. Hombre, esto fue en julio pasado. No, pero lo han hecho, pero lo han hecho. Pero no, 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 eso es otro dinero. De este del testamento, cuando el mes de julio del año pasado, Jordi Puyol hizo un comunicado... Ellos dicen que el origen de ese dinero en Andorra es el testamento. Es lo que vino de Florencia. Claro, pero que ese dinero no ha sido regularizado en la amnistía fiscal. Que se ha presentado después, hombre, que luego lo contó la vanguardia. Es que esto lo he seguido en el día a día. Yo, en todo caso, lo que sí que creo es que si la jueza no ha tomado medidas cautelares, es que no tiene indicios suficientes. Aparte que Luzón no lo ha pedido y Luzón es un fiscal... Pues esto es lo que me choca. O sea, hay que pedirlo, pero Luzón no ha pedido nada. A mí no me choca porque es que se tiene que agarrar mucho. Tampoco pidieron en la Audiencia Nacional. Igual lo piden dentro de unos meses, cuando tengan todo más agarrado. Ni ha contestado Suiza, que se ha negado. Ni ha contestado todavía Andorra. Suiza se niega a las robatorias una tras otra porque no tiene acreditado que provenga de un delito fiscal. Y Suiza dice, mis bancos te acumulen dinero. El delito fiscal no es el origen del dinero. Es dejar de pagar Hacienda. A ver si nos enteramos. Luego ya, si además hay otros delitos, el delito fiscal es dejar de pagar Hacienda un dinero. Y Jordi Bullol confesa que a cuatro millones de euros su familia ha dejado de pagar. Pero ese es el delito. Otra cosa es el origen. Pero es que no es tan difícil. Tú mañana ingresas y a nadie le importa cuatro millones y los dejas de pagar. Y resulta que si no pagas Hacienda, al margen de de dónde procedan, eso es un delito fiscal. Pero es que hace cuatro años, pues ya no es nada. No, no, pero es que cuando él hace el reconocimiento en ese comunicado del 25 de julio, él dice que desde el año 1980 tiene ese dinero fuera de la herencia familiar y no lo ha declarado. Desde el año 1980 hasta hoy. Hasta julio del año 2014. No hay nada prescrito. Yo estoy con Isabel. Es confesar un delito fiscal. Yo estoy con Isabel en que ahí hay un delito fiscal. Yo creo, sinceramente, que aquí para colgarle de una pica o colgarles de una pica es que alguien de los dantes, que hay muchos, y algunos fácilmente reconocibles, dijeran yo le di un maletín en vía Beneto. Y entonces el juez, el fiscal, es el que dice, ah, sí, pues ven. Ahora, en lo otro no lo sé. Yo creo que el delito fiscal prescribe a los cuatro años. Delito o la falta, vamos, o la inflación. A los cinco. No, no, cuatro. Lo cambió Ciu. Lo cambió Ciu. Ah, allí. Era el cinco. No, no, no. A nivel nacional. En la época de don José María Andrés López. Lo cambió, eran cinco. Pero vosotros creéis, de verdad, yo hago una pregunta. Vosotros creéis que Puyol se ha tirado la piscina así porque está gaga y porque ya no. Lo que ha hecho, lo ha hecho con una asesoría jurídica del mejor bufete o de los mejores bufetes de Barcelona. Por tanto, sabe lo que ha hecho. Va dando un paso detrás otro tal. Luego las amenazas, todo lo que quieras. Pero mucho se tiene que informar y conseguir datos. La jueza y sobre todo el fiscal. Antes de acusar y antes de pedir medidas cautelares porque estamos, como has dicho tú antes, un Estado de Derecho para todos. Es que antes de la famosa confesión del expresidente, está claro que la familia a lo largo del mes de julio del año pasado ya hizo tres limpias blanqueos de dinero con tres traídas de dinero de Andorra a Barcelona porque evidentemente el paso lo iban a dar y está claro que lleva treinta y tantos años con el dinero oculto. La jueza del 31 está intentando dirimir a ver cuánto dinero tiene, de dónde ha procedido, que todos sabemos, sospechamos, que es del pelotazo de banca catalana y durante cuánto tiempo lo ha tenido oculto. La historia está en, ¿por qué no se piden medidas cautelares? Porque la jueza quiere atar evidentemente para podérselo llevar por delante. ¿Puede prescribir ese delito? ¿Ha prescrito? Si hubiera prescrito no se habría abierto las diligencias. Vamos, es que hubiera sido tan fácil como decir el delito se cometió hace treinta y cuatro años, se acabó lo que se daba. Digo yo, no iría el fiscal Luzón hoy a preguntar. Es lo que yo entiendo, a mí me parece, y qué pena que no tengamos al jefe de los inspectores de Hacienda, pero es que sería tan fácil como archivado por prescripción, punto. Claro, hombre, hay que tener en cuenta que se está instruyendo por ahora simplemente los cuatro millones de euros que al parecer había heredado Jordi Puyol y que tenemos otros 1.800 millones de euros investigados por la Guardia Civil, que todavía hay que esclarecer de dónde provienen, qué ha pasado con ese dinero. O sea, que lo que estamos ahora viendo es la punta del iceberg de una gran trama mafiosa que se ha gestado en Cataluña y que desde mi punto de vista hay que dejar que la justicia actúe. Y esperemos que pasen por la justicia y por los tribunales todos y cada uno de los miembros de la familia Puyol y de Convergencia que han estado involucrados en esta trama. Nuestra función como partidos políticos y creo que como sociedad civil es exigir responsabilidad política a esta gente, a Artur Mas, tiene que dar explicaciones, tiene que aparecer en la comisión de investigación, tienen que aparecer todos los cargos públicos sobre los que vuele cualquier tipo de sospecha de que se hayan podido beneficiar de este tipo de tramas corruptas. Hay que tener en cuenta que la sede de Convergencia está embargada hoy, la sede de Convergencia, partido que gobierna por casos de corrupción. Es que esto es muy grave y esto al final lo que nos lleva a dos conclusiones. Una, que la independencia ha sido una excusa para esta gente, la independencia, la separación y Cataluña y el pueblo catalán les daba absolutamente igual. Lo que querían era llevarse el dinero en bolsas de plástico al extranjero y vivir como han vivido. Y dos, que España necesita reformas y reformas profundas en la ley electoral para impedir que este tipo de partidos nacionalistas que lo que buscan es romper España estén condicionando permanentemente la forma de hacer gobierno a nivel nacional. Por ejemplo, reformas por un gran pacto contra la corrupción entre todos los partidos políticos donde se reforme el Tribunal de Cuentas, donde los imputados no puedan aparecer en listas electorales. Es decir, tenemos un gran trabajo por delante entre todos, sociedad civil, partidos políticos, agentes sociales, etc. No podemos únicamente poner el foco en la responsabilidad judicial, que evidentemente tiene que estar ahí, los jueces tienen que hacer su trabajo. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos da la sociedad para tomar medidas y tomarlas ya, y ser una opción creíble y que la política vuelva a recuperar ese protagonismo que ha perdido y esa credibilidad que a día de hoy, lamentablemente, tiene muy pocos políticos. Bueno, pues Ignacio Agobado, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurra con los Puyol, porque desde luego tenemos el derecho a conocer todo lo que está pasando. Ya veremos si sabemos lo que van a declarar, lo que están declarando ahora los tres hijos de Jordi Puyol y Marta Ferrusola, que estaban citados también esta mañana y que siguen en esa ciudad de la justicia en Barcelona. Gracias también, José Alejandro Vara, por alumbrarnos con todas estas cuestiones, que aquí seguimos con muchas dudas e iremos despejando.